Hola a todos y todas, hoy os traigo una de vídeo desde Blackwood de Luis Zuncan y vamos con el vídeo. Bueno, es de editorial Nocturna, tapa blanda con solapa, tiene 235 páginas y bueno, nos cuenta la historia de una chica que llega a un internado dirigido por Madame... A ver si trae el nombre por aquí... Bueno, no lo trae. La directora que acaba de abrir este internado nuevo y solo ha admitido a pocas chicas, esta ha sido una de ellas y se da cuenta cuando llegan todas que son solo cuatro chicas para todo el internado, lo cual le parece bastante extraño. Pero bueno, veremos cómo avanza el libro, cómo van pasando cosas extrañas y van teniendo dones extraños, por ejemplo, una chica que nunca ha pintado pues de repente empieza a pintar y a darse de bien, otra a escribir y demás cosas que vemos viendo a lo largo del libro. Me ha encantado, vemos cómo pasan bastante, cosas bastante espeluznantes, lo único que no me ha gustado es el final ya que no explica qué pasa con todos los personajes o ni siquiera lo va a entender, que a mí es una cosa que me suele gustar, pero bueno, me encanta cómo cierra el libro, no obstante esto, además los personajes están muy bien hechos, también están muy bien ambientados y ayuda mucho que sea todo en la misma mansión y no tengas diferentes lugares. Pero si os gusta el telor, el suspense y demás, y lo sobrenatural, es un libro que recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.